Hola, buenas tardes. Mi nombre es José Miguel Galdeano y cuando son las 7 y 5 en Roqueta iniciamos esta nueva emisión de la oficina. Como bien sabéis, hace justo un año la oficina y todo el planeta paralizaba sus actividades para centrarnos en lo fundamental. La oficina, durante algunos meses, paralizó completamente su actividad, pero tras varios intentos de volver, de salir, de entrar, pues finalmente esta asociación cultural decidió convertir toda su actividad online. Fruto de ello han ido naciendo varias secciones, como Digo, GenteQué y muchas otras que pueden verse en el canal de Twitch. Y hoy, con esta sección, con este programa dedicado a Emoria de una baldosa, nace la sección de Historia y Patrimonio. Como digo, soy Juan Miguel Galdeano, historiador y a partir de este momento colaborador en la oficina. Y hoy traemos un tema muy almeriense, muy local. Esos temas que nos recuerdan a la infancia, que nos recuerdan a esas casas de nuestros abuelos, esas casas desgraciadamente que ya están desapareciendo y que no hablan de memoria, no hablan de arquitectura y no hablan también de sencillez. Esas baldosas que todos pisamos, que siguen aguantando en muchas casas. Y que si esas baldosas tuviesen memoria, no hablarían de esas casas que embellecieron, de su familia, de ilusiones. Y no hablarían también de abandono, de demolición, de una supuesta modernidad contemporánea. Quien conoce las casas tradicionales de Almería, de pasear por sus calles, por sus barrios, por el barrio alto, por las chancas, por el centro, sabe que son más ricas por dentro que por fuera. Sabe que una de sus grandes riquezas son estas baldosas hidráulicas que hoy vuelven a estar de moda y que además están siendo investigadas. Por eso traemos a una persona, a Juan Díaz, periodista, licenciado en periodismo por la Universidad Católica de Murcia y que ha tenido varias colaboraciones, tanto en Entre Almería Televisión, en Canal Sur, siendo su especialidad la cuestión de la radio, Cadena Ser, Canal Sur Radio, la Universidad de Almería. Publicó el año pasado este libro que titula nuestro programa de hoy, Memórias de una baldosa, dedicado especialmente a la fábrica de la Cartagenera en funcionamiento entre 1917 y 1981. Y después contaremos con la artesana y diseñadora Maribel Martínez, que ha lanzado la iniciativa de suelos de Almería. No sé si vemos ya a Juan Díaz, si está ya en cámara. Perfecto. Hola, buenas tardes. Hola, muy buenas. ¿Qué tal? Muchas gracias por invitarme. Nada, encantado. Así que todas las preguntas que queráis hacerme trataré de responderlas. Bueno, Juan, aparte de ser periodista e investigador con este libro y escritor, es famoso también en el mundillo almirense por su página Almería Costumbrista, de la que hablaremos un poquito más adelante. Juan Díaz presentaba su libro, Memórias de una baldosa. Hace poco más de un año, el 26 de febrero, en el Museo de Doña Paquita, llenó la sala, se tuvo que colgar en la calle el cartel de aforo completo, y que fue todo un éxito. Evidentemente, la pandemia detuvo, a pesar de esta gran exitosa presentación, detuvo cualquier tipo de presentación presencial. Y a pesar de todo este tiempo, pues ha venido divulgando esa historia de las baldosas hidráulicas a través de esta página Almería Costumbrista. Lo primero de todo, cuando hablamos de un libro, es preguntar cómo ha sido el proceso de este libro, cómo surge esa inquietud de escribir un libro al respecto de estos temas tan concretos, tan locales, y que aún así ha sido durante varias semanas uno de los libros más vendidos en la provincia de Almería. Pues mira, me tengo que remontar a otro año, a cuando estaba en la universidad estudiando periodismo. Mi padre me dijo, mira, unos familiares nuestros eran de aquí, de Cartagena, porque yo estaba estudiando en Murcia. Y bueno, poco a poco fui sabiendo que aquellos parientes míos tenían una fábrica de mosaicos, y bueno, en fin, durante un tiempo desconecté completamente de esa idea. Pero en 2014, estando bastante ocioso, dije, bueno, voy a salir a pasear por las calles de Almería a fotografiarlas, porque hay una vivienda muy bonita, vivienda obrera, burguesa, y nada, hay que aprovechar todo ese material para el proyecto de Almería Costumbrista que lo estoy iniciando. Y así tomé contacto con la cartagenera, porque un familiar mío me dijo, Juan, bueno, me dicen Juanchi, en mi entorno familiar, Juanchi, tú sabes que nuestros parientes tenían una fábrica de baldosas, y hacían, vamos, baldosas, palaustradas, y un largo, largo, etcétera, de materiales de construcción. Y digo, pues no tenía mucha idea al respecto. Y así fue como me fui fijando poco a poco en las baldosas hidráulicas de las fachadas, porque no solo están dentro de las casas, sino también en las fachadas, en los frisos, y en otros detalles, como por ejemplo molduras que hay delante de, o sea, encima de las puertas, en fin, y un largo, etcétera, de elementos ornamentales preciosos que salieron de los talleres de la fábrica de mi familia. Sí, ¿cómo ha sido entonces? Digamos que ha sido un acercamiento de 2014 hasta que ya inicia la investigación. El libro, bueno, lo tenemos aquí, es un libro, digamos, editado por el Instituto de Estudios Almirenses. ¿Cómo ha sido, digamos, el proceso de, porque bueno, todo libro tiene un proceso previo de investigación, y luego un proceso de publicación, edición, maquetación. ¿Cómo ha sido esta investigación? ¿Qué fuente ha ido empleando? Ha sido un proceso bastante complicado, porque al principio tenía muy poco material para abordar el tema. Y además tenía que cumplir con unos plazos que me daba el Instituto de Estudios Almirenses. Y creo que todo se fue dando poco a poco. Es decir, cuando no esperaba las fotografías de la cartagenera, llegaron, porque estaban dentro de un cajón de la casa de una tía mía, y en forma de negativo, además de, no unos negativos normales, como esos que hemos visto, así alargaditos, sino de, de una cámara estenopeica, y me las tuve que ingeniar para poder revelar esa fotografía. Bueno, pues empleando, lo voy a explicar un poco, para, empleando un teléfono con la pantalla en blanco, pones el negativo sobre la pantalla en cuestión, y luego con un programa de edición le he dado la vuelta a ese negativo. ¿Por qué? Porque el negativo se va a ver con unos colores que no son reales. Y aquello, pues recuerdo que además lo hice por la noche, en un ambiente así muy, muy mágico, y cada vez me iba sorprendiendo más, porque aparecía, pues, fotografías de mis familiares, de la carta general, de trabajadores, que todas esas fotografías están en el libro, y bueno, otra no la incorporé, pues, porque algún detalle, por lo que sea, no me pareció que fuera relevante para el libro. Y bueno, y otras fotografías que, bueno, tengo una foto de París, de unos señores que no sé quiénes son, al fondo la Torre Eiffel, y la figura de un elefante, algo, vamos, que me llamó mucho la atención, y que no tenía, obviamente, nada que ver, y por eso no la metí, pero vamos, pues lo que uno encuentra cuando digitaliza las fotografías antiguas que hay por la casa de su abuelo, de sus tíos, ¿no? Porque, digamos, evidentemente forman parte de una historia familiar, una historia, un poco poner en valor también el legado familiar que todos recibimos, que en muchas ocasiones, pues, olvidamos, que se quedan olvidados en cajones, en álbumes familiares, ¿no? Y que tuvimos, pues, decide recuperar. Y además, incluso, como podemos ver en la amiga costumbrista, reconstruyendo esas mismas baldosas, no esos mismos diseños, esos mosaicos que van formando. Sí, además, es que, como te digo, no había tampoco catálogo, o sea, lo estaba buscando desesperadamente, y, bueno, pues, se me pasó por la cabeza poner un comentario en las redes, una señora, Paqui, a la que le mando saludos desde aquí, me dijo, pues, mira, Juan, yo tengo un catálogo de la Cartagenera que perteneció a mi padre, que fue obrero, y lo utilizaba para sus trabajos. Y digo, pues, nada, quiero tener ese catálogo, poder escanearlo, por lo menos, para poder, bueno, para abordar el trabajo del libro, ¿no? Y me respondió sin problema. Me fui a Roqueta, además, con una sonrisa de oreja a oreja, después de haber estado meses y meses buscando, y poco a poco, pues, fui sabiendo que este dibujo y no el otro era de la Cartagenera, y llevándome algunas sorpresas conforme iba investigando, que ahora os contaré. Sí, aprovechando que no, en esta parte en la que estamos de la entrevista, nos comenta Javier Rodríguez por Twitch qué cosas han quedado en el tintero, qué cosas no se han podido incluir, o que te habría gustado incluir y no has podido incluir en el libro. Pues prácticamente todo lo he incluido. O sea, sí que ha podido haber algún detalle demasiado personal que no he querido que entre y punto. Pero, aparte, dificultad, pues claro que hay, claro que ha habido, y claro que sigue habiendo. ¿Por qué? Porque los albaranes de la Cartagenera no están por ningún lado. Lo he buscado en el archivo municipal, por si yo qué sé, por si estuvieran por allí, he preguntado a familiares y nada de nada. Y de hecho, incluso las trepas que se utilizaban para fabricar esas baldosas tan bonitas se vendieron como chatarra, como cuento en el libro. Y las prensas hidráulicas pues también desaparecieron. Y además, en un momento en el que el desarrollismo pegó fuerte y todos querían tener baldosas de terrazo, pues las hidráulicas desaparecieron de la vista con lo bonitas que eran. Y ahora, por fin, menos mal que se están recuperando, aunque no totalmente como se hacían antiguamente. Entrando, digamos, ya en la propia historia de la Cartagenera y de tu familia y de la historia de esta baldosa en Almería, ¿cómo surge esta fábrica? Porque tenemos un antecedente quizás de Pedro Alemán que a veces se confunde, ¿no? ¿Cómo surge, digamos, esta fábrica? ¿Cómo surge esta iniciativa al fin y al cabo empresarial, económica, en la Almería de principios del siglo XX? Ellos vivían en Cartagena y, bueno, José Díaz Solano, que es el señor que aparece en todos los anuncios de la Cartagenera, hermano de mi bisabuelo, llegó a Almería, empezó a trabajar para Pedro Alemán y al principio hubo una fábrica, lo que pasa es que la información es prácticamente inexistente. montó, ya lo he visto, montó una fábrica de baldosas que se llamaba Díaz y Barbero para más sin ríe, los materiales ponía que estaban fabricados, los productos fabricados por cartageneros y, además, es que había un señor que era Esteban Rob Barbero, dueño de la cartagenera en sus inicios, o sea que Díaz y Barbero, cartageneros, productos de construcción, o sea, no me quedaba ninguna duda de que esa empresa era de ellos, ¿no? Pero duró poco, un añito nada más, empezaron a trabajar con Pedro Alemán como socio industriales y, además, José Díaz Solano, Asensio Díaz Solano, mi bisabuelo, y Esteban Rob Barbero, que era el cuñado de los dos. y, bueno, hicieron un contrato que lo tengo por aquí preparado si queréis poder verlo, ya que me preguntáis sobre esto. Está también en el libro con una calidad bastante buena, a mi juicio. y vamos a ver, si tenemos ahí una caja. Este contrato que tengo aquí, bueno, esto es una copia, no es el original, el original lo tengo en la casa de mis padres, ¿no? Bueno, pues vienen todas las cláusulas de cómo se tenía que hacer para que, bueno, para crear la fábrica de Pedro Alemán. Y, además, esto es algo que tenemos que dejarlo claro, estaba firmado por Asensio Díaz Solano, José Díaz Solano, Esteban Rob Barbero y Pedro Alemán, que era el socio capitalista de la empresa que llevaba su nombre. Y, además, decía que si uno de ellos moría, pues el negocio se lo podía quedar la viuda, ¿no? O sea que, bueno, pues las típicas cláusulas que aparecen en los contratos de la empresa antigua y no tan antigua. Tenemos un vídeo, no sé si, bueno, no sé si puede entrar el vídeo ahora. El de YouTube, digamos. Sí, bueno, Juan Díaz ha tenido la gentileza de facilitarnos un vídeo con fotos históricas que él mismo ha ido recopilando sobre la propia fábrica. ¿Dónde se encontraba esta fábrica? Digamos, para que las personas que sí conocen Almiria puedan ubicarse. Pues la fábrica estaba en la carretera de Granada, todavía estoy un poco nervioso, y al principio en un número nada más en el número 62 y luego en el 60 y en el 62, si no recuerdo mal. Y además, la extensión era bastante considerable, como veremos en una de las fotografías que aparecerá más adelante. Bueno, esa casa es la de José Díaz Solano, al cual he mencionado, el coche de la cartagenera, fotografías que me las pasó José Murillo, nieto de José Díaz Solano, la carretera de Granada, los trabajadores haciendo un escalón. Sí, la verdad es que hay lugares que han cambiado tanto por ese desarrollismo que se practicó en los años 60, 70, que bueno, es difícil. O sea, la puerta de la cartagenera, ahora mismo hay una entrada, un parking, bueno, puede estar a unos metros más para acá que para allá, pero esa fotografía es la que se acaba de ver, es súper inédita de cómo era la fábrica, el patio, en él se secaban las baldosas una vez que se elaboraban, ahí exactamente igual, ese es José Ibáñez González, gerente de la cartagenera desde 1973 a 1975, pero que estuvo en la empresa pues más de 30 años, ¿eh? El patio y de nuevo, en fin, o sea, como veis, era una fábrica bastante considerable, bastante grande, que además tenía sucursal en Sevilla, aunque hay poca historia de esta ciudad, porque la empresa en Sevilla duró un par de añitos nada más, con motivo de la exposición iberoamericana de Sevilla llegó allí y bueno, pues ellos se lamentaban de que quizás tenían que haber empezado primero con la de Sevilla y continuar con ella y olvidarse de la de Linares que les dio bastante bueno, bastantes problemas y más en la guerra que hubo incautaciones en fin, pues lo que ocurre en todos los todas las situaciones bélicas, ¿no? Bueno, precisamente, ¿cómo fue la evolución de la fábrica durante la guerra? ¿Qué es un periodo que puede interesar? Pues la, en Almería, la CNT se quedó con la fábrica y hasta que no terminó la guerra, bueno, no pudieron recuperar. Pero continuó su fabricación, digamos, bajo la orden de la CNT, digamos. Sí, pero incautada. O sea, y la persona según me han comentado, pero esto, bueno, es complicado saberlo a ciencia cierta, la persona que estaba allí durante la guerra fue mi abuelo Juan, Juan Díaz Agüera, que desde muy joven aprendió el negocio de la fabricación y desde la muerte de José Díaz Solano hasta 1973 será él el que se encargue de llevar la empresa. Ayudado también con su primo Juan Díaz Oña y, bueno, y otros accionistas que había en la empresa. Sí, tenemos unas fotografías de algunos de estos protagonistas, no sé si Carlos puede poner alguna de ellas. porque, en cierto modo, yo casi que, no sé si tiene hecho algún árbol familiar porque es una sucesión de dueños, de hermanos, de propietarios compleja, digamos, ¿no? Bueno, la verdad es que el árbol familiar me ha llevado hasta Santander por esta parte de mi padre. Ellos llegaron de Santander, o sea, de Santander a Cartagena y de Cartagena a Almería, ¿no? O sea, bueno, pues son las sorpresas que te llevas cuando investigas el apellido. Este señor fue el primero que se vino a Almería con una pareja suya y, bueno, y luego animó a su hermano, su hermana y el cuñado para que se vinieran para acá porque no le iba a faltar trabajo en el mundo de la construcción. Y esa fotografía es de Linares. Según me han comentado porque no se parece en nada a la de Almería. Bueno, este es mi abuelo, Juan Díaz Agüera, y los suelos que se pueden ver son de la cartagenera, además, muy bonitos. Voy a enseñároslo. Además, ese suelo en particular no está en el libro. y bueno, pues todas las preguntas que me queráis hacer adelante, claro, mientras voy buscando... Ha comentado también Javier Rodríguez si no se conserva absolutamente nada, si ha desaparecido por completo esa fábrica, digamos, todo su espacio. Lo único que queda... Uy, se escucha mucho ruido de fondo. Lo único que queda... Sí, de... Lo único que queda pues es una placa del patio en el que pone patio la cartagenera. o sea, no hay absolutamente nada, o sea, ningún taller, ni oficina, ni nada de nada. Pues solo el recuerdo a través del libro de memoria de una baldosa, de tantas baldosas que hay por Almería y de... Bueno, y ya está. Y un poco más. Ha enviado Ismael Olea una... Porque aparece referencia en la guía digital del IAPH, del Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico. Una... Un complejo ladrillero en Almería, pero claro, la... Entiendo que no tiene nada que ver porque la cartagenera no... No se dedicaba en ningún momento a... Por desgracia, la fábrica desaparece en los años 80. Se construye en su lugar un residencial que lleva el mismo nombre y... Y la calle del residencial que estaba proyectado por Juan Díaz Pérez, mi padre, se llama Calle Patio de la Cartagenera en recuerdo a la fábrica. Continuando con otras fotografías que tenemos también, sería muy interesante no solamente ver esta historia de la cartagenera sino también ver que... ¿Dónde sigue viviendo esa cartagenera? ¿Dónde siguen existiendo baldosas? ¿Qué contribución sigue existiendo a día de hoy al patrimonio almeriense? Porque la cartagenera en cierto modo sigue viva a través de sus baldosas que aunque la fábrica cerró en los años 80 supongo que por... por si quebró o no sé cuál fue el motivo exacto de su desaparición. Pues es complicado porque... A ver, cuando yo empecé a investigar sobre la cartagenera lo único que había era referencia en la prensa antigua y nada más. No existían albaranes no había recibos por ningún lado bueno, apareció uno de la familia Góngora que tenía unos pidones de vino que estaban hechos por la fábrica de la cartagenera pero vamos, es complicado. Sí que sé que en la casa de Arturo Medina marido de Celia Viña se conserva un suelo de la cartagenera es el último o uno de los últimos que se puso porque las prensas ya estaban guardadas en un almacén desgraciadamente cogiendo polvo y además hay otro sitio en la calle Santa Matilde lo estamos viendo aquí ahora mismo, sí. Exactamente, ese es el suelo yo puse el dibujo en el libro en vez de la foto bueno, fue una decisión que tomé y como veis pues muy bonito además son dibujos muy clásicos copiando pues la yesería de árabes en fin unos dibujos de de otras culturas, ¿no? En este caso sería en la casa del marido de Celia Viña digamos, ¿no? Exacto. Esa fotografía que está ahora mismo en la pantalla es de la casa de Asensio Díaz Solano de la calle Santiago Vergara que sigue en pie y bueno, pues es un modelo que imita el mosaico de Grés que antiguamente se hacía con cerámica y un listo alguien dijo pues mira, tenemos que hacer estos suelos que se fabrican con piececitas muy pequeñas tenemos que hacerlo en unas baldosas de 20 por 20, ¿no? O sea, la verdad es que aquello hizo que los productos fueran mucho más baratos y que tuviesen un resultado tan óptimo como el de aquellos pavimentos valencianos. Pero sí que es cierto que vemos los mosaicos de Nola o Noya Nola o Noya tengo ahí la duda y esos mosaicos son una auténtica maravilla además la empresa ahora sigue existiendo y fabrica esas piececitas en madera con un resultado espectacular en los suelos y bueno, pues me gusta mucho que hayan vuelto a ¿no? a recuperar esos suelos antiguos. En este caso en el museo de Doña Paquita justo donde presentaste el libro en la casa de Doña Paquita hoy convertida en museo digamos es importante aclararlo que no son solamente unas baldosas aisladas sino que en su conjunto en el conjunto del suelo pues forman un dibujo una especie de mosaico digamos como vemos en este caso ¿verdad? Exacto imitando una baldosa o sea perdón una alfombra persa ¿no? igual que esta que podemos ver los modelos podían cambiar un poco de hecho en función de la época pues se emplean unos modelos más clásicos u otros modernos ¿no? Los años 30 por ejemplo empiezan a jugar con la geometría meten más círculos y más figuras extrañas ¿no? que cuesta decir pues es esto o es lo otro pero hace poco hablando con Maribel le dije mira aquí se ve un grifo ¿no? porque lo que era era una rama con una hojita pero bueno tenía una forma un poquito de grifo quizás con la idea de enseñar que hay que cuidar la naturaleza además el pavimento en cuestión se encuentra en la casa de la familia Góngora y también lo podemos ver en otros sitios como en la calle Santa Matilde ¿no? es un pavimento en el que se ve como una mariposa y un cáliz que está como invertido o sea tiene una simbología que parece un poco masónica Bueno una cuestión que se ha señalado en alguna ocasión en la arquitectura almeriense ¿no? en estas casas tradicionales ¿podemos ir viendo más fotos? creo que teníamos más alguna foto más por ejemplo esta ese es el suelo que se ha visto antes la fotografía de mi abuelo no la he encontrado no he encontrado el dibujito hay muchos otros pero ese no lo localizo ahora mismo esta vivienda sigue existiendo digamos es precioso sí está en Alhama cerca de una plaza principal y bueno pues estaba por allí con un grupo de música y dije voy a fotografiarlo antes de volver a casa hemos tenido una imagen de la caverna si no me equivoco ¿verdad? exacto mira esa esa foto muestra el lugar en el que se hallaba la casa de José Díaz Solano justamente ahí estaba su casa de hecho según nos han dicho en las escrituras todavía aparece el nombre de José Díaz Solano tenemos más más imágenes creo en este caso en la calle Santa Matilde estas viviendas pertenecieron a él y las baldosas vamos lo vemos ahí en el friso casi seguro que son de la cartagenera claro es que el problema es que tú vas al archivo municipal preguntas por si hay información sobre la cartagenera y no oye o sea es difícil encontrar un pequeño dato pero bueno ahora que van a digitalizar la hasta del ayuntamiento pues quizás se abra ahí un abanico algo más algo desconocido claro porque nos comentabas que la única forma que bueno que uno de los problemas de la investigación era que hay que levantar en muchos casos hay que levantar la propia baldosa para debajo ver que viene la cartagenera no es uno de los problemas de la investigación claro hay que levantar la baldosa o bien que alguien te diga pues mira este suelo es de la cartagenera porque se lo encargó mi padre a la empresa también sabemos que los suelos del museo doña paquita pueden ser de la cartagenera porque el propietario era cliente habitual de de la fábrica y además tenía tenía relación con José Díaz Solano hemos tenido ahí también una una baldosa digamos del del chalet de la marina verdad si no me equivoco esta exacto el chalet de la marina efectivamente digamos en un estado se encuentra en un estado un poco de abandono parece que quieran que se caiga definitivamente y hay que protegerlo darle un uso marítimo o de otro tipo pero esta vivienda además es de de finales del siglo XIX principios del siglo XX y y bueno pues como tantas viviendas que tenemos en Almería hay que salvarla en Almería esta vivienda que se encuentra digamos al final para que nos sentemos al final del paseo marítimo digamos se encuentra este chalet en color anaranjado verdad amarillento que ha habido alguna propuesta creo que el amigo de Alcazaba para convertirlo en algún tipo de museo en algún tipo de por ejemplo relacionado con una serie de fortificaciones de la guerra civil y de la posguerra que hay en la zona pero bueno como ocurre en esta Almería pues la la sociedad propone y la administración pues hace oídos sordos ¿no? por ahora hay 500 edificios protegidos en Almería y se espera que con el trabajo que haga amigo de la Alcazaba llegue a otros 500 más pero bueno va a ser un proceso bastante largo la noticia de los 21 edificios que se van a proteger y no sé cuánto sale cada 2x3 y ojalá se den cuenta de que el patrimonio hay que hay que cuidarlo porque es algo nuestro de los almerienses y bueno en definitiva es algo de nuestro abuelo y de nuestro antepasado y no se puede perder claro porque el destino el destino la última digamos el destino de estas baldosas pues es como la que vemos aquí en una demolición ¿no? quedar ahí expuesta digamos como último reducto de la vivienda y finalmente pues ser arrasada ¿no? por un nuevo edificio se me parte se me parte el alma tanto como esas baldosas ¿no? que están súper rotas las baldosas en cuestión se encuentran en la calle Alcalde Muñoz en un solar bueno pues esperando hacer echada a un contenedor cualquiera ¿no? tenemos también unas baldosas del barrio alto también de exterior no sé si están por ahí en este caso exactamente esas además son como las que había en la puerta de Pursena esa y no las de cuadraditos que pusieron en el carril peatonal del paseo bueno en fin que tanta discordia hubo con el con el asunto bueno pues esta y no las otras hay una labor también fundamental de Juan Díaz y no solamente recopilar todos estos diseños sino que también él mismo lo ha ido reconstruyendo con Illustrator si no me equivoco ¿verdad? exactamente tenemos algunos de esos dibujos completamente reconstruidos no sé si Carlos los puede poner porque la verdad es que permite ver un poco esa visión de conjunto ese mosaico completo digamos que forman la ahí está la baldosa digamos al fin y al cabo una labor de bueno seguramente algunas de ellas ya no estén en ningún sitio supongo pero una labor de recopilación y de digitalización al fin y al cabo del patrimonio la verdad y con mucho esfuerzo porque yo no soy diseñador así que hay veces que le tengo que echar ahora a temas pero bueno poco a poco pues voy recuperando el patrimonio perdido y bueno el que todavía está en nuestras calles en nuestras casas por medio de este del Illustrator ¿no? este es precioso ahí se ve ese pavimento se encuentra en la casa de Locóngora bueno mucho más amplio como es normal porque lo que estáis viendo es un dibujo reproducido con el ordenador nada que ver con el resultado natural con la fabricación natural de la baldosa hidráulica en la que se empleaba unas prensas y con distintas capas de cemento se conseguía la baldosa en cuestión aquí tengo varias aquí tengo varias estas son de la cartagenera son una maravilla se encontraban cerca de la puerta de Pulchena no voy a decir dónde y justo por aquí detrás pues el sello de la cartagenera no sé si se está viendo al derecho o al revés vale me acerco un poco más algo se ve sí algo se ve y bueno pues en Almería se pueden ver muchísimas muchísimas baldosas de este tipo en la fachada de las casas casas que no son solo burguesas sino también obreras porque eso es lo bonito de Almería que había una ley digamos de ornamentación de las casas y los arquitectos procuraban que las casas obreras pues estuvieran más o menos al nivel de las casas burguesas o sea además que Trinidad Guartara estaba metido en la masonería y bueno pues él velaba también por por la clase obrera no hacía distinciones en ese sentido tenemos un vídeo de la fabricación no sé de una fabricación digamos actual no sé en qué país sinceramente pero si Carlos lo tiene por ahí porque digamos esta baldosa no no requieren horno no requieren aquí lo tendríamos efectivamente es una empresa que se encuentra en Córdoba bueno si queréis enteraros de cuál es porque ahora mismo no sé decir el nombre a través del Instagram de baldosas hidráulicas de Almería en las personas que sigo aparece esta en cuestión esta cuenta y ahí veis cómo lo van haciendo me parece un proceso mágico o sea que la baldosa por la parte que se ve bueno pues quede quede al revés o sea que haya que esperar hasta el final para ver el resultado vamos hace que sea fantástico claro porque digamos el pigmento se coloca si lo quieres poner otra vez Carlos que veamos al principio que es muy interesante casi que lo más interesante ocurre al principio ¿no? el pigmento primero luego una capita para que el cemento se mezcle bien y bueno y también para que para que el cemento absorba el agua me parece ya os digo o sea mágico y cada vez que que entro en instagram y veo estos procesos de fabricación me quedo con la boca abierta y nada y veis que lo hacen en cuestión de un minuto menos de un minuto o sea en la cartagenera iban a una velocidad alucinante hacían además 150 metros de baldosa hidráulica al día y la empresa Orsola que es una empresa catalana 500 metros de baldosa hidráulica en 1899 o sea que imaginad o sea vamos casi triplicaba la producción de baldosa hidráulica de la cartagenera pero bueno la cartagenera tenía un equipo potente además fue la primera empresa de Almería que utilizó motores movidos a electricidad y hay un detalle bastante curioso que cuento en el libro y es que las cadenas que se usaban para esos motores eran unas cadenas de madera hecha por un evanista que había en la empresa mientras algunas personas tenían una fábrica con dos prensillas nada más la cartagenera tenía cinco y en 1964 ya contaba con incluso antes con 11 prensas hidráulicas esto sí que lo he podido saber a través del archivo municipal de Almería porque bueno hubo que tirar de más electricidad para todo esto y esos datos que quedaron registrados perdón en en el archivo municipal sí pues todas estas iniciativas pues van poco a poco poniéndose en valor estas iniciativas de los almerienses del pasado que han acompañado a la ciudad y a la provincia realmente durante todo el siglo XX y es ahora cuando se van poniendo en valor cuando van divulgándose nos preguntan desde YouTube si es difícil mantener o cuidar estas baldosas si son frágiles digamos requieren algún cuidado especial hay que limpiarlas con agua o sea básicamente no hay que emplear ningún líquido corrosivo porque si no de las puedes cargar hay una empresa de Barcelona que se llama Mesa Bonita que nos juega un sonido no sé de qué porque yo estoy solo hay una empresa de Barcelona muy bonita que es Mesa Mesa Bonita Bonita y además se llama Mesa Bonita que hace unas mesas para pasillos y bueno que emplea la la baldosa de otra forma distinta o sea no la coloca en los suelos sino en estructuras ¿no? y y él bueno la chica perdón emplea un aceite que si no recuerdo mal es aceite de lino para limpiar la la baldosa pero a ser posible no emplear nada que pueda cargarse la baldosa es mejor utilizar agua vale y aguantan bien aguantan bien con agua mucho lo vemos que siguen aguantando a pesar de que la casa desaparezca siguen aguantando o sea la garantía y la durabilidad de estas baldosas pues es larga una de estas iniciativas aparte de tu libro es la de Maribel Martínez ¿no? que la hemos tenido esperando durante todo este tiempo pero ya le vamos a dar paso no sé si Carlos puede conectarla Maribel Martínez hola buenas tardes una espera muy a gusto muy interesante Maribel Martínez es una diseñadora artesana de joyas que lleva ya varios años trabajando en este mundo primero con la joya Llorona con su marca y ahora con la marca Suelos de Almería ¿no? digamos lo primero que puede la primera pregunta que nos puede surgir es cómo cómo os conocéis o cómo llegaste y llegas tú digamos a entrar en contacto con este mundo de la baldosa y también de Juan Díaz ¿no? digamos porque es una iniciativa curiosa pero bueno que está teniendo su éxito digamos sí pues a nosotros nos presentaron en el ayuntamiento cuando yo fui a presentar el proyecto para el mercado navideño Maribel Sánchez en el Museo de la Guitarra estaba comentando y se le estaba diciendo oye que casualidad que si es que hay un chico que está iniciando un proyecto de un libro Juan todavía no había sacado el libro creo que nos presentaron en septiembre y creo que los dos nos quedamos muy asombrados como diciendo bueno cómo puede haber gente interesada yo pensaba que era una cosa muy súper original y tal y los dos nos quedamos muy sorprendidos a la primera vez que hablamos iniciamos una bonita amistad la verdad porque son dos proyectos que se retroalimentan muy bien yo con el diseño de Bardosa y en su libro es para mí bueno toda una insignia siempre lo tengo en mi puesto del mercado de navidad y me ayuda muchísimo a reforzar y a ilustrar todo mi trabajo desde diseño con las baldosas hidráulicas pero fue una cosa totalmente casual sí y además bueno tiene alguna alguna que podamos ver ahí también tenemos alguna foto no sé si Carlos puede irlas poniendo porque bueno creo que ahora mismo las llevas puestas ¿no? digamos ¿dónde pueden encontrarse esta? sí nosotros tenemos una página web www.suelosdealmeria.com además nos la hicieron en el centro tecnológico de Almería la página web porque nos gusta mucho la idea de la economía circular de que un poco todo todo el beneficio que dé esta empresa de suelos de Almería se quede en la región de Almería y sin duda nosotros no solemos faltar nunca a nuestra cita del mercado navideño de la Rambla de Almería que es un mercado muy tradicional y la verdad que a nosotros no funciona muy bien digamos o sea que podemos encontrarlo tanto por internet como como el mercado digamos en estos puestos que se ponen también está en la oficina de turismo si no me equivoco ¿no? no sé si vas a comentar sí exactamente hace la semana pasada iniciamos la exposición en la oficina de turismo allí la gente bueno puede ir ver un poco los diseños las cuatro casas bueno una casa burguesa y tres museos de Almería que conservan hidráulicos y son pues nuestras colecciones de sonos de Almería ahí estaremos viendo parece que estamos vendiendo algo pero no esto lo hacemos porque es bueno poner en valor las iniciativas que aunque económicamente ponen en valor y divulgan el patrimonio el patrimonio almeriense ¿no? sí para mí ¿cuáles son esas cuatro casas que comenta esas cuatro viviendas o museos? sí fue muy curioso porque yo he trabajado muchísimos años con los alcatados nazarí de la Alhambra de Granada pero bueno yo quería aportar algo también culturalmente a mi tierra me veía casi en la obligación yo estudié edificación y obra civil bueno lo primero que pensé fue en trasladar la idea de la Alhambra y me vine a la Alcazaba pregunté busqué en todos los pisos en las molduras busqué en todo sitio algún resto de un alicatado de estilo nazarío de la época de Taifas de Almería y bueno fue totalmente imposible encontrar nada y me puse a mirar la ciudad yo quería encontrar algo patrimonial que fuera bonito y que yo pudiera inspirarme en hacer diseño y después de varios meses paseando por la ciudad entré a los museos y dije entré a varios de ellos y dije hay un patrón similar todos tienen estos suelos hidráulicos llenos de coloridos impresionantes y decidí que sí que de ahí se podía hacer porque hice las primeras colecciones y las testé en el primer mercado de Navidad de 2018 de 2019 perdón y mi sorpresa fue que la aceptación de la gente fue impresionante fue impresionante la gente me daba muchas gracias por trabajar con el patrimonio almeriense y me di cuenta de que trasladaban a mucha gente a momentos a sitios de su infancia a aquella cocina de su abuela de su madre muchas personas mayores me contaban como jugaban con la chapa entre las líneas de los suelos hidráulicos simulando carreteras entonces me di cuenta de precisamente de que formaban parte del imaginario colectivo de la ciudad almeri claro porque además no sé si tienes algunos ejemplos bueno lo estamos viendo en la fotografía esa comparativa ¿cómo está siendo la recepción digamos de este bueno de este producto al fin y al cabo? pues funciona muy bien la verdad es que la página web no funciona entra en pedido a pesar de ser muy joven tiene muy poquitos meses de vida pero la verdad es que está funcionando muy bien y al hilo de lo que me preguntaba anteriormente tenemos cuatro cuatro colecciones de almería la casa de las mariposas de Puerta Puchena que tiene una baldosa impresionante en colorido rojizo muy muy bonito el museo de Doña Patita que es este que estamos viendo ahora mismo y bueno qué se puede decir una habitación de cada color como eran típicas las casas burguesas pues de una pasada quizás sea lo que nuestro producto que realmente más solifica la gente de almería el museo de Doña Patita tenemos la casa del cine el antiguo cortijo romero la junca de Santa Isabel y me queda la casa del poeta José Ángel Valente en tono blanco y negro gris súper bonita muy elegante y esas son las cuatro colecciones que de momento tenemos de la ciudad de almería aunque estamos preparando varias colecciones de las casas burguesas de Berja alguna cosita de Fondón de la casa de la Codolla vamos a ir un poquito ampliando el patrimonio de las colecciones de solo de Almería claro en cierto modo estas medidas es tanto la iniciativa de Juan con su libro como la tuya supone al fin y al cabo seguir dándole vida al patrimonio hacerlo más popular hacerlo llegar a la gente y que sigamos recordando porque ya un poco siguiendo hablando un poco en general del patrimonio en Almería es conocido la situación de abandono que viene sufriendo de demoliciones de edificios que no se encuentran protegidos de edificios de bienes inmuebles de la cazaba mismamente que se encuentran protegidos pero en algunos aspectos abandonados o que se cometen determinadas tropelías como estamos viendo con ese ascensor de la torre de la catedral en fin podríamos hablar podríamos tirarnos bueno es por eso por lo que iniciamos esta sección en la oficina de historia y patrimonio porque creemos que es un problema que tenemos en Almería en lo que respecta al trato al mimo y a la gestión que hacemos de nuestro patrimonio que bueno que brilla por su ausencia es una no gestión en muchos casos ¿no? Totalmente yo alguna vez he reivindicado que si el troblerón estuviera en pie habría que haber hecho una ruta industrial que hubiera sido pues la antigua estación de ferrocarril el cable ingles de alto obrerones y esa ruta industrial hubiera complementado perfectamente la ruta burguesa que tenemos en el centro de Almería una cosa la ruta industrial obrera explicaba por qué teníamos la ruta burguesa en el centro de Almería hubiera sido una cosa maravillosa tantas cosas se podrían haber hecho en esta almería a día de hoy ya va quedando poquito pero es verdad que yo soy de las que siempre digo que lo poco que queda nos toca mimarlo valorarlo ponerlo en valor y divulgarlo porque lo primero para valorar algo es conocerlo y el trabajo de divulgación es importantísimo hay un intento de troleo en el Twitch pero porfa Carlos pon la imagen porque hay un aspecto del que no hemos hablado que es el origen de este tipo de baldosas ponla porfa porque es una tontería pero creo que es importante hablar de estos temas bueno ya habrá ahora mismo estoy abriéndola ¿qué dicen por ahí? venga vamos a responder es esta claro porque tiene un origen catalán es un tema que no hemos comentado pero en Cataluña hay mucha tradición de baldosas de este tipo claramente catalán y además los arquitectos de principios de siglo se fijaban mucho en Barcelona de hecho el paseo de Almería era una copia de la rambla de Barcelona y muchos modelos que tenemos en las casas antiguas de Almería o sea en la en la fachada y dentro de ella son modelos catalanes por ejemplo estas baldosas que se ven aquí arriba en el póster de los suelos de Almería prácticamente todas son catalanas hay también algún modelo valenciano como podéis ver con piecitas más pequeñas ¿vale? porque al principio se hacían así como he explicado y luego en 20x20 claro hay veces que la historia se cuela en la historia del patrimonio se cuela en la política ¿no? y ahora Albert Rivera pues está donde están estas baldosas que es en el escombro de la política pero son las son las flores de Barcelona digamos son los los panos de flor ¿no? ideados a principios del siglo del siglo XX por José Puig y que son un símbolo de Barcelona y que esto que sostiene este hombre pues aunque sea una tontería es patrimonio ¿no? y estas baldosas que pisamos y que a veces lanzamos ¿no? son también patrimonio y forman parte de la identidad y de la imagen ¿no? de las ciudades ¿no? también de Almería también de Barcelona que es un poco donde procede toda esta tradición y de Valencia y de Valencia de baldosas pero es importante también situar las cosas en su contexto ¿no? y las tonterías como esta pues nos permiten eh hace poco descubrí que que esas baldosas de la acera que hay por Almería algunas de ellas eh eran una reproducción de unos azulejos valencianos o sea que que está bien o sea que que no significa que por ello sean menos valiosos o sea si es que la fabricación era tan artesanal tan bonita que que por eso mismo deberíamos proteger eh esta baldosa antigua de Almería claro porque hablamos muchas veces de proteger el patrimonio ¿no? de catálogos que se hacen de presiones que se hacen por parte de de asociaciones como medio de la cazaba o de portales como medio de costumbrista pero es que debemos reconocer que muchas veces cuando hasta cuando se protege un edificio decimos este edificio está protegido que bien ¿no? muchas veces lo que se protege solamente es su fachada ¿no? caemos en el fachadismo digamos que está protegida la fachada de ahí de ahí para atrás haga usted lo que le apetezca ¿no? puede echarlo abajo entero y y hay casos en los que vemos que está solamente la fachada sostenida con tabique y tal y fuera de atrás no hay nada y y una de las grandes víctimas de ese fachadismo y de ese conservar solamente la fachada ¿no? yo mismo pues lo hemos sufrido en Roquetas con la casa de Anita Guerrero es que todo el interior se pierde y que las baldosas que son ese interior porque las casas de Almería hay que repetirlo son más de interior que de exterior se pierden por completo estas baldosas se pierden muchas de ellas terminan vamos en la escombrera pero bueno sí que es cierto que algo tenemos que aprender de Barcelona y es que recuperan las baldosas para emplearlas por ejemplo en marcos que ponen en las paredes para las mesas por ejemplo como el el ejemplo que he puesto hace un ratillo de la mesa bonita de Barcelona o sea que hay muchas utilidades que se le pueden dar a las baldosas sin necesidad de que terminen demolidas o abandonadas como en el caso de la calle Alcalde Muñoz claro tú mismo tienes alguna iba a hablar Maribel sí bueno no solamente las baldosas los artesanados las viviendas de Almería como es lo que antes comentaba Juanmi por dentro por fuera eran muy austeras pero por dentro eran auténticas joyas y un claro ejemplo de la importancia también del patrimonio interior es lo que está pasando en el hospital provincial es artesanado mudéjar impresionante que lo están restaurando pues bueno forma parte del interior y tiene un valor patrimonial inmenso que como estamos hablando hemos perdido en muchísimas casas burguesas de Almería que no se han respetado los interiores claro y estas cuestiones o sea hay veces que hablamos y pensamos no es que no se protegen los interiores pueden protegerse la legislación y lo tanto en la legislación autonómica como la como el catálogo de patrimonio municipal se establece que se debe proteger el interior y las baldosas porque son un valor se protegen igual que se protegen las crujías en algunos casos en los casos bueno en mi opinión deberían conservarse mucho más de lo que se conserva pero la crujía suele ser hasta la tercera hasta la cuarta crujía digamos las baldosas deberían ser un elemento incluido en esto en esto en el catálogo especialmente hacer una mención a las baldosas porque como estamos hablando en este caso de la carta genera y de otra no sé si hubo otra fábrica o de otro proveedor en Almería hubo muchas de hecho tengo aquí un listado mira en 1893 las dos rosas que se encontraba en la calle real de Granada Pedro Alemán en 1901 que bueno estaba justo enfrente de la avenida Vilche ahora en su lugar encontraréis un día y ahí tenía además la casa este señor además mis familiares estuvieron hasta 1916 17 se independizaron montaron la carta genera y y la empresa que siguió con el negocio de este señor fue hijo de Juan Roldán eso es importante y además la carta genera nació en 1917 no dio sus primeros pasos en 1918 o sea de hecho en el archivo histórico bueno de la diputación de Almería en la hemeroteca digital podéis encontrar el dato en junio de 1917 se dice que nace la carta genera que ya que está añadiendo bueno maquinaria muy moderna para su época también Ramón Muley en Alfarero la perfecta en calle Granada sola y única en Almería que creo que es la misma se anunciaba así José Muley en 1908 hijo de Manuel Vicente en 1909 mosaico ropero en 1910 en 1917 también me aparece un anuncio de esta empresa en cuestión la obrera en Real del Barrio Alto en 1911 José Vicente Castillo San Indalecio en 1916 o sea que mosaico ge en 1935 ya por último Casa Márquez que es la que he localizado en la prensa antigua o sea que había muchas muchas utilizaban los mismos modelos de baldose hidráulica eso genera bastante confusión pero bueno es lo bonito que bueno había donde elegir había donde elegir ninguna de estas fábricas bueno ahí tiene un tema de investigación ya lo dejo pero quizás ninguna de estas fábricas tuvo tanta proyección como la cartagena digamos tanta extensión temporal digamos no lo sé hablo de la ignorancia sí pues sí porque estuvo mucho tiempo desde 1917 hasta 1980 en Sevilla como he contado antes dos años y en Linares durante otros muchos o sea hasta los desde los años 20 30 es que es difícil ah perdona sí desde 1929 hasta los años 50 estuvo funcionando en Linares y ya la última que quedó fue la de Almería Capital pues con todos los follones estos de las guerras de bueno pues lo que ocurre en todas las empresas ya como curiosidad es curioso me llama la atención porque hay cierta unión entre Cartagena y Almería cuestión de las minas y de pronto salta Linares no sé si tiene alguna vinculación con el mundo minero con el mundo o con el ferrocarril no sé una tontería ¿no? pero ¿por qué Linares exactamente? pues yo creo que es por estar cerca de Sevilla por la exposición iberoamericana bueno y aprovechando pues esa conexión ferroviaria vamos es la la única pista que tengo al respecto pero que sé además que también estuvieron en Sevilla en la exposición iberoamericana hay una foto súper inédita que se encontraba en ese carrete antiguo de la casa de mi tía o sea en fin fue una pena una pena que no siga en pie la empresa pero bueno ya está regeneraciones hubo o sea que tenía una caja por ahí detrás no sé si la ha sacado ya he sacado uno de los catálogos que es una maravilla y lo es porque fijaos que portada tan fantástica a ver Carlos si puede ampliarlo por favor aquí veis esto era un catálogo para que los clientes pudiesen ver la oferta que es una tontería pero es para que viesen la oferta como cuando hoy hablamos un catálogo de muebles o de tela o de digamos en ese sentido los tenían guardados como oro en paño o sea vamos bajo llave para que nadie se llevase el catálogo a su casa pero bueno o sea los clientes efectivamente podían consultarlos o sea fijaos que bonito si este es el que estaba buscando antes que no había manera de encontrarlo tiene marcas de uso porque era de un obrero y bueno o sea sé que este 1917 por lo que pone aquí abajo esta fábrica a ver esta fábrica está montada lo leí se ve regulín sí pero bueno a ver esta fábrica está montada por los industriales que trabajaron algo así ¿no? en la empresa Pedro Alemán o sea ya lo dejaban claro que se habían ido y además en los anuncios de la época también aparece ese mensaje de se han instalado por su cuenta y han montado la fábrica en carretera de Granada y bueno hay otro catálogo que os lo voy a enseñar que es pues no es muy diferente no es muy diferente en cuanto al contenido ¿no? pero la portada sí que cambia bastante ¿no? una portada muy muy socilla para la época porque creo que era de los años 40 o por ahí y bueno pues las modas ya sabéis que van cambiando pero el contenido es más o menos el mismo o sea no no varía mucho y bueno y aquí hay una algo bastante curioso y es pues todas las balaustradas preciosas que que veremos en muchas casas de almería claro porque aparte de baldosas también hacía esta balaustrada digamos ¿dónde pueden encontrarse en algún edificio de la ciudad por ejemplo? hay un edificio que tiene cinco o seis balaustradas de la bueno no de la cartagenera pero sí las que hacía la cartagenera que es el edificio de la peña que está abajo de todo del paseo casi o sea paseo plaza circular ese que hace Chaflán y donde se encuentra el tiger ahí en ese edificio para ahí para más espero que con el tiempo que con el tiempo no se convierta en el edificio del tiger sin que siga llamándose el edificio de la peña porque si no vaya pero hay hasta cinco tipos cinco tipos de balaustradas incluso el teatro Cervantes ¿verdad Juan? en el teatro Cervantes bueno hay modelos muy sencillos creo recordar pero eso lo vi a través de youtube o sea que no no puedo decir a ciencia cierta cuáles hay a mí me gusta mucho el libro de Juan que además si os dais cuenta es muy parecido el formato incluso el pantón de colores y es súper parecido el formato bueno a los catálogos antiguos mi idea mi idea era que tuviese forma de baldosa de 20 por 20 pero bueno el instituto de estudios almerienses consideró que este era mejor y la verdad es que María José Martínez hizo un trabajo espectacular estoy súper contento con ella y bueno y y no sólo ese con el libro sino también con los marcapáginas que os pasé una foto por ahí no sé si la tenéis si no no lo sé no bueno el marcapáginas de la presentación es muy bonito si queréis lo busco en un momento y mientras vaya hablando vosotros si si quieres lo tengo a la vista un momento y en este sentido bueno iba a comentar algo bueno comentar que hay alguna conversación paralela en el Twitch bueno ahí va si alguien quiere preguntar algo lo que sea no sé Carlos iba a decir tú algo creo no no todo bien aquí lo tengo hicieron un marcapáginas súper bonito con un texto que también se encuentra en el libro si bueno la verdad es que muy contento muy contento con el diseño del libro y con el trabajo que han hecho bueno y donde esto es quizás básico y crucial donde puede comprarse el libro y a qué precio pues vamos a ayudar al pequeño negocio a través de todos tus libros punto com encontráis la obra de memoria de una baldosa bueno de todas formas os digo que en Viva Book en Babel también está en la papelería metáfora de Roqueta en Novel Vera en la Picasso y bueno en el peor de los casos si no lo encontráis lo pueden encargar a la distribuidora que es Dogma Libros incluso llamada Dogma Libros para pedirlo o sea cuanto más lo pidáis mejor yo ya no gano nada o sea yo ya recibí lo que tenía que recibir y ya está pero cuanto más lo pidáis estupendo y no sé si está inmerso en algún en alguna otra investigación o en algún otro libro no sé si hay cuestiones que se puedan contar bueno yo sigo investigando sobre la baldosa hidráulica como este listado que os he leído hace un rato de todas las empresas que hubo porque pues siempre pasa que con una investigación se te puede escapar el nombre de alguna y aparte en baldosa hidráulica de Almería en Facebook también voy añadiendo cositas y voy corrigiendo fallos que a lo mejor tenía en el libro que es algo completamente normal y respecto a otro futuro libro bueno me gustaría escribir un libro con mi padre sobre las casas antiguas que todavía seguían en pie en los años 70 porque tiene más de unas mil fotografías fantásticas de aquellos años en blanco y negro he compartido muchas a través de Almería costumbrista y vamos creo que puede ser un tema interesante hay de la chanca de San Cristóbal del mesón gitano del paseo de la plaza Cariaga la lista es bastante considerable tu padre para quien no lo conozca también se llama Juan Díaz y ha sido arquitecto digamos y bueno él también sigue trabajando en la protección del patrimonio digamos en la protección del catálogo si no me equivoco sí con amigos de la Alcazaba está a tope doy fe de ello lo he visto trabajar en casa durante horas y horas y horas para proteger el patrimonio lo más posible o sea que vamos que no hace falta una oficina fuera de casa que él ya la tiene ahí está a tope hay muchas veces que el patrimonio hay un trabajo detrás de la sociedad civil de personas individuales que van tirando un poco del carro y que van de forma gratuita porque la administración tiene la obligación de proteger el patrimonio por ley aunque en muchas veces no lo haga pero hay un trabajo de una sociedad civil organizada que trabaja por ese patrimonio de forma desinteresada gratuita y que como es tu padre como eres tú mismo o Maribel también bueno Maribel con su proyecto pero también de una divulgación de este patrimonio comenta Javier Rodríguez que la cuestión del barrio alto ha sido un drama sobre todo para la gente de este no sé si conocéis la problemática que ha habido aquí sí había una serie de expropiaciones y de vamos a buena parte del barrio alto de este barrio histórico más allá de bueno entre el camino de Ronda y y y el y la rambla digamos ¿verdad? sí pues ha habido una serie de expropiaciones y tal a propietarios digamos pues que vivieron de antiquísimas ¿no? de principios del año del siglo XX y el barrio desaparecido o sea ya no hay bueno hay parte del barrio alto pero todo ese patrimonio de casas con sus baldosas pero de la propia arquitectura digamos tradicional pues se ha fumado y casi que no ha pasado nada tampoco hay una reacción de la sociedad más allá de cierto lamento ¿no? bueno la Almería la ciudadanía es bastante imposible total hemos visto perder durante los años setenta ese paseo maravilloso mi abuelo a mí siempre me decía que el paseo de Almería era lo más bonito que se había visto en dos alturas daba el sol todo el día era una cosa maravillosa y la verdad es que la sociedad almeriensa ha sido bastante imposible viendo como tiraban los torreones que quedaban desde la alcantarca la antigua muralla a finales del siglo XIX pues a partir de entonces bueno hemos visto cambiar nuestra ciudad y no le hemos cogido cariño a ningún el antiguo edificio de correo el antiguo antiguo el que tenemos ahora nos dicen que era una auténtica joya el kiosco de la música que había en la plaza del educador y lo hemos visto todo caer y no sé si se han levantado no estaba yo yo soy bastante más joven pero me da la sensación de que la ciudadanía se bastante ha pasado bastante del patrimonio sí ahí comentábamos hace pues por el grupo interno de la oficina porque ha comentado Ismael Olea la cuestión de Wikipedia también como una recopilación del patrimonio y no sé si podíamos conseguir porque había una recopilación no sé si era de alcantarilla o Carlos podemos llegar hasta ahí podemos llegar hasta ese enlace pues Ismael pásanoslo y lo metemos porque lo ha comentado por Twitch esta cuestión de Wikipedia ah un momento desde YouTube nos comentan parece que fue el cambio a la industrialización de la economía lo que al final acabó con la fabricación de suelos hidráulicos casi eran artesanales sin embargo el mármol se mantuvo incluso se modernizó sí vaya entró el terrazo que no tenía nada que ver con aquella baldosa antigua y listo tenían que modernizarse no les quedó más remedio y así fue en los años 60-70 la cartagenera pero vamos muchos de ellos lo vivieron con con tristeza porque querían seguir aferrados a la baldosa hidráulica mi abuelo según me cuentan no estaba dispuesto a meter terrazo pero no hubo otra además de que realmente la baldosa hidráulica es un proceso artesano están hechas de una en una se imaginaron lo que se pudiera hacer una habitación de 30 metros cuadrados o sea de una en una claro llegó la industrialización y los procesos eran mucho más económicos mucho más rápidos pero perdimos propiamente la esencia artesana de aquella aquel artesano haciendo con la prensa la baldosa de uno en uno eso ya por eso es muy importante conservar los suelos que tengamos porque son únicos no se van a volver a repetir ahí puedes si puedes pinchar Carlos porque lo ha mandado ya ahí más él o lea esto es una tontería pero la ciudad aparte de grandes monumentos y grandes edificios y grandes espacios la ciudad son pequeñas cosas ¿no? Almería hay veces que muchas veces que decimos que se pierde su identidad se pierde digamos por influencias digamos externas ¿no? o por el abandono propio de almerenses pero esta tontería de recopilar todas las tapas digamos de Almería pues aparte que tiene un trabajo no habla seguramente pudiésemos clasificarlas cronológicamente establecer cuando se hizo esa obra es que esto es una tontería pero para los historiadores es un documento histórico ¿no? cómo ha ido cambiando las tapas los errores que hay en ellas y que son cosas que cuando dentro de 50 años o 60 hayan desaparecido posiblemente esa de Lindalo hasta la echaremos de menos ¿no? porque fueron parte de la identidad de la ciudad cuestiones como esos panots de Barcelona que son baldosas que se pueden seguir fabricando fueron parte de la identidad de una ciudad y de la identidad de una provincia ¿no? también y que a veces con mayor o menor valor pues van dando identidad y sería muy interesante hacer también una recopilación en Wikipedia de la de la baldosa ¿no? comenta que la recopilaron que la geolocalizaron a nivel mundial y la geolocalizaron en fin un trabajo interesante también ¿no? sí porque además puedes ver incluso como como tapas de un sitio migran ¿no? a otros pueblos a otras ciudades o sea este es un mundo bueno que que igual nos da también para otra para otra sección ¿no? para bueno para otro capítulo ¿no? dentro de esta sección y puedes ver incluso los cambios en el escudo los cambios en la dice estamos locos porque más gente se apunte bueno pues pues ahí estamos ¿no? no sé si alguien más quiere comentar algo o igual se me está haciendo ya un poco tarde ¿no? lo que queráis o sea yo estoy muy a gusto no sé si alguien quiere comentar algo más por Twitch o por o por Youtube comentar que bueno agradecer a vosotros dos porque habéis sido nuestros conejillos de India digamos para esta sección o sea pero totalmente totalmente o sea no esta sección no tenía ni yo tenía experiencia en este mundo ni la sección había empezado a andar así que bueno agradeceros vuestra vuestra bueno vuestra colaboración vuestra asistencia y el trabajo que hacéis ¿no? porque divulgar el patrimonio y ponerle y sacar un libro a la calle y un diseño de joyería no es fácil requiere un trabajo y hay veces que los beneficios económicos no siempre son lo esperado o hay veces que pues la sensación de que el trabajo no está lo suficientemente recompensado pero creo que son pequeñas cosas que van haciendo Almería que van recuperando ¿no? que van recuperando y el gato ha saltado y divulgando esta Almería que se pierde o que a veces se resiste a morir ¿no? como son las que bueno que están volviendo creo que ya no se fabrican como antes ¿no? Juan corrígeme no 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 y de hecho aquí tengo una copia que poco tiene que ver ¿eh? como veis nada 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 que ver es mucho más fina esta baldosa si se le puede llamar así así que es una pena la están haciendo también de barro en Málaga y dándole un bueno haciéndolas como antiguas ¿no? digamos lo que se conserva es el diseño exterior la imagen la estética ¿no? pero no el proceso bueno a ver y para gusto habrá colores o sea entiendo que haya gente que quiera este tipo de pavimentación en sus casas ya sea para las paredes o para los suelos como como sea ¿no? a mí personalmente no me gusta o sea como la baldosa antigua ninguna aunque tengan ese esa falta de brillo en comparación con lo que se hace ahora o sea y luego la resistencia de los materiales o sea que han pasado más de 100 años desde las primeras baldosas y ahí sí efectivamente ahí tenemos una que es muy típica de estrella además estrella nazarí sabemos que que está en la Alhambra en los siete cielos del del Islam bueno o sea que sí es muy curioso porque además esta baldosa el cemento lo recubre el mismo dibujo es constante durante una línea eso lo que te hacía era que tú si le metías una máquina de pulir le quitaba un centímetro y el dibujo renacía solamente tenías que darle el brillo pero por eso se dicen que estas suelos son para toda la vida porque tú los pulas y vuelve a salir otra vez el dibujo porque el dibujo es constante en un trocito son como medios centímetros es totalmente constante te permitía pulir pulir el suelo y siempre se renovaba el dibujo salía nuevo que interesante la verdad no sé si aparte de este señor en Chile creo que has comentado en España siguen haciéndose de forma bueno ciertamente hablar de artesanal es un poco relativo porque hay un proceso relativamente industrial de una revolución industrial pasada evidentemente no es la revolución industrial en la que estamos hoy pero sigue Arlin usando estos métodos hidráulicos digamos de pieza hidráulica hay una fábrica que se llama Mosaico Félix que está en Córdoba si no recuerdo mal que fue la que puso los suelos del museo Doña Paquita porque claro había baldosas que estaban bien que no había ningún problema con ellas pero otras tuvieron que sustituir sobre todo porque se tapó según me contaron el sótano y hubo que poner las baldositas y también en Málaga no sé si seguirá abierta pero Mosaicos del Sur o sea que sí por suerte hay empresas que están recuperando esos procesos de fabricación de pavimento y yo había escuchado que muchos de los moldes habían acabado en Marruecos porque la mano de obra es mucho más barata y yo a mí me ha comentado muchísima gente en los costos de Navidad que cerca de Fez o en Tanger hay grandes fábricas de mosaico hidráulico a día de hoy y la gente baja con los coches vacío y se los sube lleno de baldosas hidráulicas que claro el precio es abismal a lo que te puedas encontrar aquí en la Piscosidad vaya bueno pues yo creo que con esto nos quedamos ya de nuevo pues agradeceros vuestra vuestra amabilidad y vuestra predisposición por estar por echar esta hora y media estoy que lo estoy viendo de tiempo y bueno y también por el trabajo previo que hemos hecho para preparar la charla y la conversación y desearos pues a ti Juan porque se sigan vendiendo libros y que siga investigando muchas gracias a nivel pues que pues que se vendan muchas más joyas y que y que los almerienses luzcan pues pues nuestras baldosas ¿no? y nuestra y nuestra historia bueno pues muchas gracias y y y hasta pronto y y y Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video